En el tema de la educación, creo que siempre lo he remarcado, que nos preocupa, sobre todo la educación. Vemos que nuestros jóvenes, pues del COBAO sobre todo, en el tiempo que el doctor fue presidente, donó este terreno y desafortunadamente fue invadido y ahora pues los jóvenes están tomando clases en el Vinisa y tienen pocos alumnos por esta situación y creemos que no se nos hace justo, pero también en la Universidad del Istmo que tenemos, que también en el tiempo de Daniel, se hicieron hasta lo imposible para tener esas instalaciones y desafortunadamente nuevamente está invadida por personas que pues dicen amar a Juchitán, dicen preocuparse por Juchitán y creo que no es cierto, ¿no? Entonces, en mi gobierno vamos a gestionar otras carreras para que nuestros muchachos, pues no salgan y a los papás se les dificulte, pues mandarlos a estudiar, que muchos jóvenes en este caminar me lo han estado pidiendo, aunque ya está dentro de este proyecto y me dicen, maestra, por favor, rehabilite los centros deportivos. Entonces, lo vamos a hacer y vamos a apoyar fuertemente a nuestros deportistas. Gracias. 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 Gracias.